Nuestras vidas están ligadas y dependen de los artrópodos. Sin embargo, conocemos muy poco de estos seres vivos. Hay más de un millón trescientas mil especies y apenas se ha escrito de ellos una cuarta parte, explicó el zoologo naturalista Rodrigo Orozco, quien presentó la conferencia Tarántulas de México, un esfuerzo de conservación y desmitificación, invitado por el Café Scientific, organizado por el ITESO. Orozco ha estudiado durante 20 años a los artrópodos, en específico a los arácnidos y más concretamente a las tarántulas. Puede decirse que los arácnidos y las tarántulas en particular tienen mala prensa, es decir, publicidad negativa entre la gente, pues en forma errónea se les considera como dañinos y peligrosos. México es el país número uno en el orbe donde existe el mayor número de especies de tarántulas. Sin embargo, el problema es que hay un gran tráfico de ellas y muchos ejemplares salen del país hacia Estados Unidos, Europa en forma ilegal. Rodrigo Orozco habló del tema en la casa ITESO Clavijero ante cerca de 100 personas y ahí dijo que, por ejemplo, las arañas tienen una función de limpieza en las casas, ya que se comen a las cucarachas. Incluso las viudas negras sí tienen veneno, pero muy rara vez le hacen daño a las personas. La viuda negra, me toca hablar bien de ella. A pesar de que tiene los 10 venenos más potentes del mundo, 10 venenos más potentes, es como 15 veces más potente que la viuda de cascabel. No existe reportada científicamente en México una sola muerte por mordido de viuda negra. Si ha habido mordidos, pero no existe una muerte reportada en México científicamente comprobada por una viuda negra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay tantas viudas negras que, como decíamos hace rato, Pablo, México y Guadalajara deberían estar lleno del panteón de muertos por viudas negras. El experto creó la primera unidad de manejo ambiental dedicada a las tarántulas desde hace 15 años con el propósito de conservarlas. Las tarántulas se venden en forma clandestina en mercados y tianguis. El baratillo que se instala los domingos al oriente de Guadalajara tiene varias especies a la venta a un costo promedio de 350 pesos. Rodrigo Orozco explicó que la unidad de manejo ambiental que él coordina reproduce tarántulas en cautiverio con la idea de inundar el mercado de venta, abatir los precios, hacer menos atractivo el negocio de la venta de los artrópodos y, finalmente, lograr que menos tarántulas sean extraídas de su hábitat natural en todo el país y, en el caso de Jalisco, a lo largo de la franja costera. En la costa norte de Jalisco, en el municipio de Cabo Corrientes, hay una tarántula que los traficantes la confunden con la especie conocida como de rodillas rojas y está en riesgo de extinción. Mayor información se puede consultar en el sitio tarántulasdeméxico.com, desarrollado por el zoologo Rodrigo Orozco. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.